Nueve vicerectores y un jefe de gabinete acompañarán al rector Francisco Mora en su nueva etapa al frente de la Universidad Politécnica de Valencia. De ellos, seis se incorporan por primera vez al equipo de gobierno. Un equipo de personas que he de agradecerles que se embarquen en una aventura compleja pero apasionante y que son personas de una calidad académica muy contrastada en todos los ejes, docencia, gestión e investigación y que han querido acompañarme y es un honor estar al frente de ellos. El nuevo equipo del rector está formado por José Capilla que seguirá como vicerector de investigación, innovación y transferencia. La dirección delegada de emprendimiento y empleo se transforma en vicerectorado con José Millet de nuevo al frente y Juan Miguel Martínez se mantiene como jefe del gabinete del rector, cargo que incluye la política de comunicación, las relaciones institucionales y la internacionalización. La vicerectora primera será Rosa Puchades, quien sigue con las competencias del vicerectorado de Responsabilidad Social y Cooperación. Por primera vez, la UPV cuenta con una mujer para sustituir al rector. Hay una aposta por esa tercera misión de la universidad. Pense que la comunidad universitaria está mostrando en la parte de acción social, de voluntariado, una sensibilidad y una colaboración extrema. Por otra parte, tres de los nuevos vicerectores son actualmente directores o decanos de centros de la UPV. El nuevo vicerector de Estudios, Calidad y Acreditación es Eduardo Vendrell, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Hasta ahora, ocupaba el cargo Miguel Ángel Fernández. José Luis Cueto, decano de la Facultad de Bellas Artes, sustituirá a María Victoria Vivancos como vicerector de Alumnado, Cultura y Deporte. Y la nueva vicerectora de Recursos Digitales y Documentación será la decana de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas Virginia Vega. Vicen Boti deja así el cargo de vicerector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. El vicerectorado de Ordenación Académica y Profesorado, hasta ahora al cargo de Ismael Moya, pasará a estar ocupado por el catedrático del Departamento de Tecnología de Alimentos, José Manuel Barat. Por otro lado, la directora del Departamento de Química, María Consuelo Jiménez, asumirá el vicerectorado de Planificación y Prospectiva, en el que está actualmente Miguel Martínez, bajo el nombre de vicerectorado de Asuntos Económicos y Planificación. Por último, el vicerectorado de Campus e Infraestructuras, que cuenta con Carmen Jordá al frente, pasará a asumir los temas relacionados con la eficiencia energética y el medio ambiente. La actual directora del Área de Ordenación de los Campus, Marilda Azulay, será la nueva vicerectora de Campus y Sostenibilidad. Además de los ya citados, sale también del actual equipo de Gobierno, Salvador López, quien ejerce actualmente de director delegado de Eficiencia Energética y Medio Ambiente. Gracias. Gracias.